hola hola bienvenidos bueno para hoy vamos a tener este hermoso tapete de crochet en carita de oso muy fácil de hacer así que te invito para que no te lo pierdas y bueno si te gusta déjame un like que es muy importante para que me ayudes a crecer mucho más y así youtube me va a recomendar entre más la y tenga el vídeo pues mucho más recomendado va a estar también que me dejes tu comentario que te parece y bueno que compartas este vídeo en tus redes sociales y en todas partes te invito oficialmente a mi grupo de facebook que es víctor de nantes crochet y a nuestro tiktok con el mismo nombre vamos a comenzar con este hermoso diseño bueno para mi modelo voy a usar estos colores tres colores de este este tonilidad este color color negro y color blanco y para esos esos hilos que son hilo macramé para el modelo que vamos a hacer de tapete vamos a usar este ganchillo de tres milímetros puedo usar un poquito más grueso pues para que les rinda un poco más el tejido así que bueno vamos a disfrutar de este modelo también pueden usar otro tipo de hilos si tienen un hilo más grueso pues muchísimo mejor les va a quedar un poco más grande del modelo que voy a hacer ok vamos a comenzar con nuestro tutorial bueno vamos a comenzar con nuestro tejido haciendo un arito y en este ritmo vamos a tejer dos cadenas primero y vamos a hacer en total ocho puntos altos si las dos cadenitas no vamos a contar simplemente es para que nos sirvan para la subida dos puntos altos 3 4 5 6 7 y 8 puntos altos muy bien ajustamos bien nuestro hilo de esta forma y vamos a cerrar en el primer punto si este sería el primer punto si quieren cuenta si para que no se van a perder o si no utilicen marcadores vean este es el primer punto 2 3 4 5 6 7 y 8 ok vamos a levantar dos cadenas enlazamos y hacemos dos puntos altos en este mismo punto y vamos a hacer dos puntos altos en el siguiente punto y vamos a hacer dos puntos altos en cada punto anterior enlazamos y dos puntos altos y así vamos a continuar hasta completar toda nuestra vuelta ya regresamos y bueno aquí ya completé toda mi vuelta miren ya hicimos todos los puntos vamos a cerrar la secuencia en la que esta es la primera segunda cadena y este es el punto si porque lo hacemos pues y en las dos bastas muy fácil então vamos aboard montar dos cadenas nuevamente, enlazamos y hacemos dos puntos altos en este primer punto y vamos a hacer esta vuelta también de aumentos, todos en cada punto vamos a hacer dos puntos altos, miren, uno y dos puntos altos, muy fácil, enlazamos y hacemos dos puntos altos en el siguiente punto y vamos a seguir así hasta completar toda nuestra vuelta, ok, muy fácil, ya regresamos, bueno, aquí ya completamos toda la vuelta, miren, están todos los puntos, vamos a cerrar la secuencia otra vez nuevamente en las dos hebras, que sería el punto, como tal, el punto alto con punto deslizado, en esta vuelta pues vamos a hacer un punto y un aumento, para que tengan en cuenta, voy a hacer un solo punto alto en el primer punto y en el siguiente punto voy a hacer dos puntos altos, el aumento, muy fácil, uno y dos, en el siguiente punto hago solo un punto alto, miren, muy fácil, y en el siguiente punto hago dos puntos altos, uno y dos puntos altos, muy fácil, en el siguiente punto hago un punto alto y vamos a continuar la secuencia así hasta completar toda la vuelta, ok, ya regresamos, bueno, aquí ya completé toda mi vuelta, miren como vamos, perfecto, vamos a cerrar la secuencia en el primer punto que tenemos, perfecto, muy bien, entonces levantamos dos cadenas simplemente para iniciar el primer punto, voy a hacerlo así, un punto, en el siguiente punto hago mi aumento, miren, muy sencillo, uno y en el mismo punto dos puntos altos, muy bien, estos dos puntos vamos a hacer un solo punto cada uno, uno y un punto alto en el siguiente punto, muy sencillo, pasamos a este y hacemos el aumento, dos puntos altos en este mismo punto, uno y dos puntos altos, muy fácil, pasamos a los siguientes dos puntos, un punto en cada uno y vamos a continuar la secuencia de esta forma, hasta completar toda la vuelta, ok, ya regresamos, bueno, aquí ya completé toda mi vuelta, miren, estamos muy bien, vamos a cerrar la secuencia en el primer punto que sería este de las dos hebras, esta es la primera y segunda cadena y hacemos el punto alto y sería un punto aquí, sí, este punto, perfecto, levantamos dos cadenas aquí, enlazamos y hacemos nuestro primer punto para que tengan en cuenta, siempre iniciamos ahí en estas vueltas siguientes y en el segundo punto hacemos el aumento, uno y dos, sí, y vamos a hacer tres puntos, uno, dos y tres, tres puntos altos en esta vuelta, sí, dos y tres puntos altos, muy bien, en el siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos, el aumento, uno y dos puntos altos y hacemos tres puntos altos, aquí, uno en cada uno, uno, dos y tres puntos altos y en el siguiente punto pues hacemos el aumento y vamos a continuar la secuencia así hasta completar toda la vuelta, ok, muy fácil, ya regresamos bueno colegas, aquí voy avanzando en mi tejido, miren cómo va, muy bien, entonces de aquí en adelante vamos a ver el gráfico para que lo entiendan, sí, entonces en la siguiente vuelta vamos a hacer que es cuatro palitos o cuatro puntos altos y hacemos el aumento, sí, ese es el aumento, sí, y hacemos uno, dos, tres y cuatro en vez de un aumento, sí, en esta vuelta hicimos tres en la siguiente vamos a hacer cuatro puntos altos, en la siguiente cinco y en la siguiente seis y así sucesivamente vamos a mostrar el gráfico aquí para que se den cuenta el que va a aparecer en este momento y esta es la guía, sí, miren cómo vamos, en la siguiente vuelta vamos a hacer cuatro puntos altos en la siguiente cinco y seis y siete y ocho y así sucesivamente, después obviamente se hace, qué es, el punto alto, qué es, el aumento, no, no se van a olvidar de eso y vamos a hacerlo más o menos de tamaño de 50 centímetros, para mi caso, si ustedes lo quieren hacer más pequeño, más grande pues ya van aumentando dependiendo de la vuelta que vayan dando, ok, entonces vamos a continuar hasta que completemos el tamaño deseado, ok, ya regresamos bueno, estamos en la vuelta de seis puntos altos con aumento, vamos a contar las vueltas que llevamos desde aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve vueltas en la vuelta diez, sí, para que tengamos en cuenta y ahí volvemos a seguir haciendo lo mismo para las siguientes puntos, siete puntos altos en esta pues vamos a hacer sólo puntos altos, un punto alto por cada punto que tenemos no los vamos a contar porque son muchos puntos entonces, miren, este es el primer punto que siempre se va a hacer con dos cadenas juntas y vamos a hacer, vea, punto alto en cada punto anterior, muy sencillo un punto alto, enlazamos punto alto, enlazamos punto alto y miren, muy sencillo, vamos a seguir haciendo puntos hasta completar toda nuestra vuelta ¿sí? y en la siguiente ronda ya vamos a hacer los siete puntos altos con aumento siete puntos altos con aumento miren, ahí vamos haciendo puntos altos y seguimos así hasta completar toda nuestra vuelta, ¿sí? muy sencillo ¿ok? ya regresamos bueno, colegas, aquí ya cerré toda mi vuelta la vuelta de sólo puntos altos y bueno, aquí vamos a hacer la vuelta de siete puntos altos y aumento ¿sí? voy a levantar dos cadenas, perdón enlazo y hago mi punto alto ¿sí? este, las dos cadenas no se cuentan, ya saben hacemos siete puntos altos aquí a continuación ¿sí? y vamos a continuar la secuencia porque en la próxima vuelta son ocho y en la siguiente nueve, diez, once y seguimos así hasta completar más o menos veinte vueltas ¿no? en total vamos uno, dos, tres, cuatro cinco seis seis y siete puntos altos en el punto ocho vamos a hacer el aumento un punto alto y dos puntos altos y hacemos siete puntos altos continuos y el aumento y de esta forma pues continuamos haciendo la secuencia vamos dos tres puntos altos cuatro cinco seis y siete y el aumento uno y dos puntos altos ¿sí? y así seguimos hasta completar la vuelta y vamos aumentando ¿sí? en la siguiente vuelta van a ser ocho vamos a mostrar el diagrama que está apareciendo en este momento en la siguiente nueve en la siguiente diez y en la siguiente en la once si quieren hace solo puntos altos ¿sí? para que entiendan si llegara a doblarse un poco como de esta forma que ya está doblando mucho entonces solo hacen puntos altos una vuelta y continúan la secuencia si van en el nueve ya pasan a diez once hasta completar veinte creo que más o menos veinte vueltas le vamos a dar después vamos a mirar la medida total ¿sí? pero bueno al inicio siempre lo anunciamos ¿ok? ya regresamos cuando completemos ya todo el tamaño ¿ok? espero que quede clara esa parte ¿sí? por eso les dejé el diagrama aquí ya volvemos bueno colegas ahí terminé mi tapete ya avanzado en el ojo un ojito y una orejita muy sencillo este modelo así que vamos a continuar con el siguiente paso que vamos a hacer como la naricita esa parte y después empezamos con el ojo y la oreja y finalizamos este tutorial esta es la parte más fácil ahorita vamos a comenzar con ese resto de tutorial bueno comenzamos con un arito un nudito que vamos a usar como 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 cadenita o sea que vamos a hacer esta primera ¿sí? y seis más ¿ven? ve cinco más dos tres cuatro y cinco ¿sí? y vamos a cerrar en el primer punto con punto deslizado muy sencillo ¿listo? en este modelo vamos a hacer en esta parte vamos a hacer unas dos cadenitas estas nos las vamos a contar y vamos a hacer diez medios puntos altos para que tengan en cuenta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ¿sí? muy sencillo ajustamos nuestro hilo central y cerramos en el primer punto medio punto alto ¿sí? con punto deslizado perfecto vamos a levantar una cadena perdón y vamos a hacer dos medios puntos altos en el primer punto muy bien dos medios puntos altos en el segundo punto y en cada punto anterior vamos a hacer dos medios puntos altos hasta completar todos los puntos anteriores ¿sí? sería un total de veinte pero no es importante contar simplemente es seguir la secuencia ¿ok? así continuamos hasta completar todos los puntos ya regresamos bueno aquí ya completé todas mis vueltas de dos puntos en cada punto anterior vamos a cerrar en el primer punto que tenemos en este con un punto deslizado ahí quedó cerrada la secuencia en esta vuelta también vamos a hacer dos puntos en cada punto anterior muy fácil uno y dos en el siguiente punto dos medios puntos uno y dos y en el siguiente punto dos medios puntos y así continuamos la secuencia hasta completar todos los puntos ¿ok? ya regresamos bueno aquí ya completé todos mis puntos ya la cerré la secuencia en el punto inicial vamos a levantar una cadena enlazamos estamos en este punto y hacemos un medio punto alto ¿sí? en el siguiente punto hacemos dos medios puntos altos uno y dos en el siguiente punto perdón hacemos un medio punto alto en el siguiente punto hacemos dos medios puntos altos uno y dos medios puntos altos en el mismo punto en el siguiente punto un medio punto alto y en el siguiente punto dos medios puntos altos y vamos a continuar de esta forma la secuencia hasta completar toda la vuelta para las personas que lo capten simplemente con la explicación en la siguiente vuelta sería dos puntos libres y un aumento dos puntos libres y un aumento y en la siguiente tres puntos libres y un aumento vamos a ver si hacemos hasta el tercero o el cuarto punto dependiendo del tamaño pues ya les voy a mostrar ¿ok? y ya van a darse cuenta de que tamaño en el siguiente pues vamos a mostrar la segunda segunda vuelta ¿ok? la de dos puntos ya regresamos bueno aquí ya completé toda mi vuelta miren en esta siguiente vuelta vamos a hacer un solo medio punto para cada punto anterior hacemos una cadena y miren muy sencillo un medio punto en el siguiente un medio punto alto en el siguiente un medio punto alto y así vamos a continuar hasta completar todos los puntos anteriores ¿ok? ya regresamos bueno aquí ya completé todos mis puntos en esta siguiente vuelta vamos a levantar una cadena hacemos un medio punto alto en el primer punto y en el siguiente punto hacemos dos medios puntos altos uno y dos o sea que vamos a hacer un punto saltado y un aumento así como hicimos el tejido grande en el siguiente punto hacemos un medio punto alto y en el siguiente punto hacemos dos medios puntos altos muy sencillo miren uno y dos en el siguiente punto un medio punto alto muy bien y en el siguiente punto hacemos dos medios puntos altos uno y dos y vamos a continuar así la secuencia hasta completar toda la vuelta ¿ok? ya regresamos bueno aquí ya completé toda mi vuelta vamos a la siguiente secuencia que es la de dos puntos de separación hacemos una cadenita perdón que siempre me subo ay Dios mío siempre me falla en la grabación eso vamos a hacer un primer medio punto alto en el primer ese es el primero y en el segundo hacemos dos que es el punto alto de aumento dos medios puntos altos en el mismo punto vamos a hacer dos puntos altos en cada punto que viene miren dos medios puntos altos dos medios puntos altos y en el siguiente punto medio punto alto ¿sí? ahora sí en este hacemos el aumento dos medios puntos altos en el mismo punto así es que es perdón la explicación que a veces se pasa uno en los dos siguientes puntos un medio punto alto en cada punto uno y un segundo medio punto alto muy bien perfecto y en el siguiente punto dos medios puntos altos en el mismo punto y vamos a continuar así la secuencia ¿sí? de esta forma hasta completar toda la vuelta y en la siguiente secuencia ¿sí? en la siguiente en la que vemos más acá arriba van a ser tres medios puntos en la siguiente cuatro cinco y creo que de pronto hacemos hasta las seis entonces después cuando ya haya terminado le voy a mostrar ¿sí? ¿ok? entonces ya regresamos para mostrar el resultado final de este modelito ¿ok? ya bueno les cuento que yo aquí ya terminé hice hasta cuatro puntos de separación y un aumento ¿sí? para que tengan en cuenta igual ya ahí queda indicado en los números que aparece acá arriba yo voy a soltar mi hebra ¿sí? y voy a cortar el hilo ¿sí? más o menos unos 60 70 centímetros es mejor que no sobre a que nos falte ¿sí? entonces cortamos el hilo para llegar y coser nuestro nuestro narizita que sería en este caso ¿sí? y ahorita pues vamos a enhebrar nuestra aguja ¿no? puede ser la aguja plástica o la aguja capotera para el hilo ¿ok? ya regresamos y mostramos cómo lo hacemos bueno para que se hagan una idea miren como yo puse el tejido blanco de este momento ¿sí? casi está pegado al centro y va a venir alineado pues con las orejitas la otra orejita va en esta posición aquí sería más o menos la distancia en esta parte para que vaya alineado ¿no? entonces sería la posición más correcta en esta parte ¿sí? pues porque no puedo alcanzar a grabar todo completo la pantalla entonces aquí les estoy mostrando cómo va a ir ¿no? ya se imaginan aquí este ojito también va cosido de la misma forma simplemente que lo puse así para poder mostrarlo y ir avanzando yo después ya lo lo coso de forma normal ¿sí? con el hilo negro ¿sí? ahí iría un ojito y acá el otro ojito pero este como ya va a tener el hilo negro para coserlo entonces no hay problema pero miren ya se dan la idea y aquí va a ir la naricita ¿sí? aquí la ponemos la boquita que va en negro ¿sí? y un que es un hilo aquí ya ahorita continuamos y miren el cosido porque eso lo vamos a hacer este cosido ¿sí? nada más para mostrar los demás no lo vamos a hacer y ahorita mostramos el tutorial del óvalo y el tutorial de esta orejita que es muy sencillo ¿ok? ya regresamos bueno yo ya tengo posicionado mi tejido aquí en esta parte y miren ya lo tengo aquí ¿sí? incluso lo voy a voltear así para que quede pues empezar como aquí del centro simplemente ¿sí? voy a hacerlo en esta segunda vuelta sería una y dos y aquí en esta posición me voy a ir a satiar hacia atrás ¿sí? simplemente pues esto es cuestión de llegar y pasar yo creo que no es necesario hacer el paso a paso ¿sí? porque pues es un proceso yo creo que todo el mundo ya se lo sabe simplemente colocan aquí ajustan el hilo ¿sí? y si quieren voltean ¿sí? voltean y miran para acá ¿sí? aquí simplemente pues se hacen cerquita aquí al siguiente punto y vendría a salir acá ¿sí? en esta parte y después ya lo ponen en el punto siguiente ¿sí? eso para que no se enreden miren es muy sencillo ¿sí? ahí lo paso al siguiente punto ¿sí? ahí está ajustado ¿sí? entonces lo paso a este punto siguiente miren ahí está el punto siguiente ok ¿sí? ahí vamos vamos arreglándolo bien entonces pasamos si queremos uno ¿sí? para no coserlo uno a uno y que vaya cosiéndose y pasamos dos puntitos ¿sí? este al siguiente y al siguiente en este ya lo voy a bajar ¿sí? eso es lo que estoy haciendo muy sencillo ¿cierto? entonces solo miro la posición en donde quedó ¿sí? y más o menos ingreso mi aguja en ese punto ¿sí? ahí queda ajustado ¿sí? y volteo nada más para mirar donde quedó ¿sí? entonces tendría que mire mirar entonces si quieren ahí está levantado y pasarse aquí a esta siguiente posición digamos aquí en este espacio ¿sí? es el siguiente punto y ya me quedaría ahí vamos a arreglar el tejido porque eso es cuestión de paciencia ¿sí? entonces ahí ¿sí? ya lo pasé ¿sí? lo ajusto y vamos a mirar la posición en que queda ¿sí? mire sería entonces el siguiente punto aquí ¿sí? mire este punto que está ahí ¿se alcanza a ver? no creo vamos a ver si le hacemos un zoom ¿sí? miren entonces va mirando y va mirando el siguiente punto porque sería el siguiente este punto y volvemos y repetimos lo mismo porque aquí ya ajustamos un poco vamos ajustando ¿sí? nuestro tejido miren y vamos a pasar uno dos y aquí hacia abajo ya entramos y vamos a continuar así ¿sí? hasta convertir toda nuestra vuelta ¿sí? y lo mismo vamos a hacerlo con los ojitos porque los ojitos es igual yo ya les voy a mostrar el tutorial porque incluso miren que casi no se mira ¿sí? el ojito ¿sí? entonces voy a mostrarles el tutorial simplemente de cómo hacer el ojito y el óvalo ahorita seguimos con el óvalo ¿ok? entonces ahorita le muestro el resultado final de este modelo ya tejido pegada ¿ok? ya regresamos bueno vamos a hacer nuestro óvalo muy fácil y sencillo simplemente empezamos con un nudo mágico que lo ajustamos bien y vamos a hacerlo creo que de cinco puntos de cinco cadenas bueno vamos a botarle un poco bien la cadenita el punto esta es una dos tres cuatro y cinco voy a ponerle seis ¿sí? para utilizar los cuatro puntos de ahí en este vamos a levantar uno dos y voy a hacer dos medios puntos altos con la cadena serían tres ¿sí? o bueno voy a hacer qué es voy a hacerlo más fácil este punto voy a empezar el punto aquí es el primer punto no lo voy a ocupar vamos a pasar al siguiente punto sería un punto en este un medio punto un segundo medio punto estos no van a tener aumentos estos puntos aquí uno tercer medio punto y el cuarto medio punto en el quinto punto vamos a hacer seis puntos seis medios puntos en este punto ¿sí? en la primera cadena muy sencillo uno el lazo segundo medio punto alto tercer medio punto alto el cuarto medio punto alto quinto medio punto alto y sexto medio punto alto perdón que se me hizo fuego aquí perfecto y pasamos a nuestros cuatro puntos siguientes el lazo uno voy a ocultar este hilo dos tres y cuatro y aquí tenemos el primer punto que sería este aquí están las dos cadenas en este punto voy a hacer cinco medios puntos altos ¿sí? con las dos cadenas serían seis ¿no? tres cuatro y cinco ¿sí? así está muy claro y aquí tengo la segunda cadena una y dos y así cierro con punto deslizado ahí está siempre queda un poquito abierto en esta parte pero después ya el tejido va arreglándose vamos a hacer la segunda vuelta aquí muy fácil y sencillo hacemos uno y dos y en el siguiente punto en los siguientes puntos tengo uno dos tres cuatro creo que es ahí ¿sí? ¿sí? vamos a hacerlo uno dos tres y cuatro medios puntos y en estos puntos de aquí vamos a hacer dos puntos en cada punto ¿sí? anterior aquí vamos a empezar para hacer nuestro óvalo uno y dos 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 dos cuatro seis ocho diez creo que vamos ¿sí? dos cuatro seis ocho desde aquí dos cuatro seis ocho diez y dos uno y dos y vamos a continuar aquí con los cuatro puntos siguientes serían uno dos tres y cuatro bueno aquí bueno tenía un pedacito de hilo suelto aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco puntos que vamos a hacer de a dos puntos medios puntos en cada uno ¿sí? y yo creo que sería la última vuelta para no hacerlo tan grande el óvalo porque mi igual mío eso es un poco más pequeño que el del patrón ¿sí? miren uno y dos vamos aquí uno y dos y uno y dos ¿sí? aquí creo que este es el último punto la doble cadena que hicimos para seguir los puntos entonces aquí le voy a hacer un solo punto para completar los puntos totales ¿sí? y cerramos en la segunda cadena con punto deslizado perdón vean ahí ya quedaría aquí simplemente vamos arreglando el tejido creo que de este tamaño sería muy bueno para la naricita aquí creo que aquí lo voy a dejar así entonces ¿qué hacemos aquí? voy a agregarme por acá un siguiente punto y soltamos un poquito el hilo para que podamos tejer unos unos 30 centímetros tal vez bueno es mejor que que nos sobre a que nos vaya a faltar y ya ustedes lo que es lo usen aquí en esta parte ¿sí? simplemente es solo sobre el color blanco no lo vayan a pasar por la parte de atrás es simplemente muy sencillo esta parte no la mostramos ahorita vamos a continuar con el ojo y la orejita ya regresamos bueno continuamos para hacer el ojito vamos a hacer los dos colores el negro y el blanco simplemente vamos a hacer seis cadenitas incluyendo esta si miran dos tres cuatro cinco y seis cerramos en el primer punto con punto deslizado muy sencillo ¿cierto? hacemos una cadena enlazamos y en este primer conjunto hacemos diez medios puntos altos uno dos tres y así continuamos hasta completar los diez medios puntos ya regresamos bueno aquí tenemos los diez puntos vamos a cerrar en el primer punto que tenemos aunque parece que no se mira muy bien pero ahí tenemos nuestro primer medio punto hacemos una cadena enlazamos y en el primer medio punto y en todos los demás puntos vamos a hacer dos medios puntos altos para cada punto anterior miren uno dos y aquí dos también uno dos en el siguiente dos y así continuó hasta completar toda la vuelta ¿ok? ya regresamos bueno ya completé todos mis puntos en esta siguiente vuelta también vamos a hacer dos medios puntos altos en cada punto anterior miren hacemos uno y en el mismo punto hacemos un segundo medio punto alto uno y dos y acá en este dos medios puntos altos ¿ok? en el siguiente dos medios puntos altos y así continuamos hasta completar toda la ronda y continuaremos cerramos bien y continuaremos con el siguiente color ¿ok? porque son tres vueltas no más de esta ya regresamos bueno aquí ya completé este es mi arito miren ahí está vamos a soltar vamos a soltar el hilo y vamos a soltar unos 15 unos 25 centímetros es mejor que nos sobre a que nos falte la verdad entonces cortamos un pedacito largo para después tejerlo ¿no? porque ahorita vamos primero a hacer el tejido de la parte blanca para poder pegarlo aquí en esta parte ¿no? de una vez como es una sola vuelta no es necesario hacer mucho entonces es una sola vuelta de este ahorita lo mostramos rápidamente hacemos el mismo proceso miren voy a usar mi primer punto como cadena ¿sí? hago 1 2 3 4 y 5 y en el primer punto cierro con punto deslizado hago una cadena enlazo y hago 10 medios puntos ¿sí? 1 2 3 y así continúo hasta completar los 10 medios puntos ok ahí están los 10 medios puntos miren todos completos vamos a soltar un poco mi hilo ya aquí hice el corte hice el unión perdón el punto deslizado y lo que hago es pasarlo un poco para acá ¿sí? muy bien y lo paso hacia el centro aquí el hilo central lo ajusto bien y ahorita sí ya lo vamos a poner en nuestro ojito ¿sí? en una esquina ¿sí? simplemente es así y lo amarramos simplemente con los dos hilos que tenemos acá esta parte esta parte pues no es necesaria mostrar ahorita vemos el resultado de los ojitos aquí ya recuerden que les mostré cómo se tejía ¿sí? lo amarramos hacia la parte de acá y este lo tejemos aquí lo tejemos en la parte de aquí ¿ok? simplemente lo ponen en la posición correcta ahí más o menos son esa es la posición ¿sí? esa es la distancia vamos a alejar un poquito sí ahí está un poquito la distancia que es ahí ya regresamos pues para ver la parte de la orejita bueno antes de continuar con la orejita vamos a hacer simplemente una puntadita como tipo bordado en esta partecita para nuestra boquita ¿sí? en esta parte yo voy a empezar como desde este punto por aquí y simplemente pues tengo que pasar por la parte de abajo ¿sí? porque voy a empezar ¿sí? mi puntada ¿sí? de esta forma yo igual este hilo que me va a subir acá porque es muy difícil aquí hacer algo voy a dejarlo más adelante para amarrarlo voy a irme por la línea ¿no? voy a irme por la línea de aquí y simplemente miren el hilo lo dejamos ahí porque esta es una puntada de cadena ¿sí? y miren es lo que hago muy sencillo y lo ajusto bien ¿sí? fácil ¿cierto que sí? ahora en el mismo punto vuelvo otra vez nuevamente vamos a cuadrar nuestro hilo así y pasamos al siguiente así de esta forma y está nuestra puntada muy sencillo yo la estoy haciendo un poquito larga ¿no? podemos hacerla un poco más corta para que para que nos quede un poquito más tupido vamos a repetirlo nuevamente uy perdón bueno aquí ya solté mi otra vez mi hilo y bueno voy a dejar un poquito el hilo aquí y lo que hago bueno voy a pasar al siguiente punto nomás para que sea más cortico y hago el punto cadena ¿sí? ahí está ahí va a ser más corto y va a ser más tupido entro en un punto y paso al siguiente punto para que sea más cortico ¿sí? y entonces la boquita me va a quedar más firmecita ¿sí? y más tupida miren ahí va quedando muy bien mucho mejor ¿sí? entonces lo hacemos punto por punto ¿sí? y así lo hacemos hasta completar pues toda nuestra boquita muy sencillo de esta forma ¿sí? así es la puntadita estos hilos al final pues los meten los van metiendo y los unen hasta la parte de acá vamos a hacerlo más o menos hasta por aquí la boquita o por aquí ahorita ya regresamos para ver el resultado final se queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete, ocho, nueve nueve puntos más creo que me faltan ocho puntos más ya regresamos bueno, miren aquí yo ya terminé yo me estoy regresando simplemente por aquí por los mismos puntos para poder llegar y amarrarlo al inicio ¿sí? y para que nos quede un poco más firme la boquita que de pronto cuando quieran lavar el tapético no se les vaya a soltar fácilmente o se les vaya a dañar ¿sí? bueno miren muy fácil estamos regresándonos por los puntos voy a adelantarme hasta llegar hasta acá perdón estoy regresándome por los puntos que no les estábamos dando qué pena pero simplemente estoy aquí ¿sí? pasando mi aguja regresándome desde donde terminé hasta el inicio donde está el otro hilo que tengo para poder amarrar los dos ¿sí? y así dejar más firme mi tejido aquí en esta parte ¿sí? vea muy fácil ¿cierto que sí? simplemente ahí vamos haciéndole es más sencillo con la aguja y aquí cuando ya llegamos acá pues simplemente hacemos un nudito con los dos hilos y los escondemos hacia adentro ¿no? estos dos hilos aquí voy a llegar a cortarlos que están muy largos y ya hacen un nudo ¿sí? un nudito ese nudo no se ve aquí en esta parte miren ahí está el nudo ni siquiera se ve pero también y hacen el doble nudo y ya simplemente meten hacia adentro estos hilos para finalizar esta parte ¿sí? lo que hago es meterlo hacia adentro mi hilo bueno vamos a meterlo por aquí lo ocultan bien y bueno lo ocultan bien y ya regresamos porque esta parte simplemente es ocultarlo ya eso no es necesario regresamos con la oreja miren como va quedando ese oso aquí simplemente para la orejita van a alinear más o menos desde esta parte hasta acá ¿sí? alinean la orejita ¿sí? y empieza más o menos desde este punto no es necesario contarlos porque la verdad es que es algo muy tedioso lo alineamos así y hacemos nuestra orejita en esta posición para que tengan en cuenta ahorita empezamos con esa parte bueno yo ingreso mi punto aquí en este hago un enganche y hago un punto bajo ¿sí? porque vamos a llegar ese sería como el centro hacer dos cadenas ¿sí? saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos punto deslizado ¿sí? hacemos perdón así no es así no es así no es hice mi punto aquí ¿sí? entonces lo que vamos a hacer enlazar saltamos un punto y en el siguiente punto y en este punto que tenemos aquí hacemos seis puntos altos ¿sí? uno dos tres perdón cuatro cinco y seis puntos altos muy sencillo entonces saltamos uno y en el siguiente punto que tenemos aquí hacemos punto deslizado ¿sí? separamos con una cadena giramos perdón separamos con una cadena no hacemos dos tres cadenas me estoy equivocando que pena con mis suscriptores ahí saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos punto deslizado ahí sí separamos con una cadena giramos nuestro tejido ¿sí? y en cada punto anterior vamos a hacer dos puntos altos y en este último también hacemos un solo punto alto ¿sí? creo que es así entonces enlazamos vamos a ver contarlo hacemos los doce puntos altos iniciales dos puntos en cada punto anterior que hicimos miren uno y dos en el siguiente dos puntos altos uno y dos muy fácil enlazamos uno voy a soltar por acá un poco el hilo uno y dos uno perdón y dos enlazamos hacemos uno se me está adultando mucho aquí que pena uno y dos puntos altos y creo que aquí me queda el último o bueno este es como una intersección total que hacemos uno y dos en cada punto que tenemos y en esta intersección de aquí donde hice el punto bajo ¿sí? inicial para arrancar hago un solo punto alto para no dejar vacíos ¿sí? entonces pasamos uno y en el siguiente punto hacemos punto deslizado miren muy bien separamos con tres cadenas saltamos uno y en el siguiente punto hacemos punto deslizado ¿sí? ahí estamos pegados hacemos una separación de cadena giramos nuevamente nuestro tejido ¿sí? y vamos a volver a hacer dos puntos altos en cada punto anterior ¿sí? muy sencillo uno miren uno y dos ¿sí? fácil enlazamos uno y dos enlazamos uno y dos y así completamos todos los puntos que tenemos aquí ¿sí? hasta llegar al final aquí en la intersección hacemos también un solo punto ¿ok? ahorita le mostramos acá cuando lleguemos acá bueno miren aquí ya llegamos a los últimos dos puntos miren ahí sí aquí está la intersección en este punto hacemos solo un punto alto miren es como el enganche que se hace aquí y ahorita pues vamos a traer el nuevo color ¿sí? uno dos vamos a traer el nuevo color porque aquí cambiamos de color ¿sí? traigo este mismo color que tengo por acá lo tengo listo porque vamos a ver por acá ok listo aquí lo tengo y lo voy a enganchar en el segundo punto voy a traer mi hilo mi nuevo hilo perfecto y ajusto bueno aquí ya estaba sujetando un poco mi tejido vamos a hacer una cadenita y voy a volver a hacer un enganche aquí para rematar esta parte ¿sí? muy sencillo aquí levanto dos cadenas una y dos ya hice como un punto ahí ajusto estos hilos y voy a engancharme saltando un punto ya saben con punto deslizado perfecto separo con la cadena giramos nuestro tejido ¿sí? y voy a ocultar estos hilos ¿sí? llevando un punto en cada punto de los que tengo acá miren enlazo y punto alto en cada punto que tengo simplemente es así miren aquí simplemente ajustan para que no se vaya a despejar mucho y quede bien el tejido un punto alto en el siguiente punto enlazamos un punto alto en el siguiente punto enlazamos un punto alto en el siguiente punto y vamos a continuar de esta forma hasta completar todos los puntos en esta parte ¿ok? ya regresamos bueno aquí ya terminé todos los puntos simplemente saltamos un punto y en el siguiente punto aquí hacemos punto deslizado y aquí al lado rematamos con otro punto deslizado para cerrar nuestra secuencia y simplemente cortar nuestro hilo ¿sí? muy bien y ya nos queda pues simplemente ocultar bien este hilo ¿sí? si quiere pues podemos hacer una marra aquí con este hilo que nos queda sobrando para que nos quede un poco menos espacio ahí ¿sí? los demás hilos los cortan y los ocultan bien y ahorita vamos a ver el resultado final de nuestro modelo ¿ok? ya regresamos ¿sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.